y esta tragedia. Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, doctor, por su comparecencia. Ha hecho un repaso de una persona que conoce muy bien el sistema sanitario y ha abordado, creo que, si no todos, casi todos los elementos necesarios de analizar en este momento y de poner propuestas para el futuro. Le diría que coincido con casi todas las observaciones y comentarios que usted ha hecho en todos los ámbitos y, por eso, voy a utilizar el tiempo que tengo para hacerle algunas consideraciones o que pueda profundizar. Primero de todo, decirle el consenso. Voy a empezar por el final. Soy una partidaria, como sabe, del consenso y de llegar a acuerdos. Y, por eso, escuchándole a usted, aunque usted ahora no tiene responsabilidades en el Ministerio de Sanidad, le diría que, si yo tuviera que pactar en este momento con usted, tendríamos ya el pacto prácticamente firmado. Porque usted ha analizado y ha puesto sobre la mesa iniciativas que, como sabe, llevamos defendiendo profesionales sanitarios desde hace muchos años. Y el consenso tiene que partir, señor Martínez Olmos, del Congreso de los Diputados, del Congreso de la Cámara Legislativa. ¿Y por qué? Porque aquí es donde está la representación popular, aquí están representados todos los ciudadanos y con nuestras distintas visiones y nuestras distintas opiniones representamos a todos. Si no hay pacto de Estado por la Sanidad en el Congreso de los Diputados, en las Cámaras Legislativas, muy difícilmente va a llegar el pacto a ningún ámbito de los que usted ha señalado, que me parecen estupendos todos. Es decir, creo que tiene que haber, como no, acuerdo con los profesionales, tiene que haber acuerdo con los pacientes, con la sociedad civil, en fin, con las sociedades científicas, con todos. Ha abordado el sistema de vigilancia epidemiológica. Y ahí me voy a detener un minuto para decirle qué opinión le merece, repasando la legislación, que sé que usted la conoce bien, repasando el Real Decreto 2.210 del 95, la Orden Ministerial 445 o la última orden, la 404 del 2020, y viendo ahora el RDL el 21-2020, ¿usted cree que este Real Decreto Ley, abordando lo que aborda con respecto a la gobernanza del sistema, valdrá para muy poco tiempo y tendremos que ir a una ley que regule clarísimamente, con la experiencia, por supuesto, de la ley de cohesión y calidad, que hay un capítulo expreso para el tema de salud pública, con la ley del 2011 que usted impulsó y que aquí apoyamos, con la orden ministerial a la que yo le hacía referencia, pero todavía, a mi juicio, el sistema de vigilancia epidemiológica y el sistema integral de salud pública no es el mejor sistema y es lo que, a mi juicio, no ha actuado oportunamente. Y si no le quiero poner ejemplos porque no tengo tiempo, pero podría decir cosas que dice la orden, la 445, cosas, y usted lo conoce mejor que yo, seguramente, o la 404, ¿no? Y luego lo que dice el RDL en terminología, en contenido, en seguimiento del sistema epidemiológico, en fin, esa parte me interesaría mucho que me diga su opinión. En cuanto al sistema de vigilancia epidemiológica, en cuanto, y si este RDL es suficiente para la que nos viene a partir de que el decreto de alarma se desaparezca. Ya sabe que yo soy partidaria de reforzar las leyes en la legislación ordinaria y poner en esa legislación ordinaria elementos importantes, por ejemplo, no tiene ningún sentido, como usted bien sabe, en estas órdenes ministeriales de las que le hablo, poner, por un lado, el sistema de vigilancia epidemiológica del Carlos III, y ahí remitimos una información, y luego, por otro lado, al Ministerio de Sanidad, a la Dirección General de Salud Pública, o al Centro de Alertas, que, como sabe, yo cree, pero que no se le ha dotado de suficientes recursos. Y ahí digo todos, o sea, no crea usted que hablo de un solo gobierno, sino hablo de todos los gobiernos para desesperanza de la que le habla. Bien. Siguiente tema importante. Por lo tanto, salud pública totalmente de acuerdo. Sistema de vigilancia epidemiológica. Repasemos, por Dios, el RDL, porque podemos tener un problema. Y, por lo tanto, esto no es cuestión de que un partido político dice una cosa y otra otra, sino que tengamos el instrumento útil. Y, a mi juicio, ese RDL se ha cepillado tanto, con perdón de la expresión, que casi ya no dice casi nada, aparte del 1,5 metros. En materia de redefinición de atención primaria, de enfermería, atención domiciliaria, farmacia comunitaria, coordinación sociosanitaria, totalmente de acuerdo. En recursos humanos no ha nombrado todo de acuerdo a lo que ha dicho. Habría que hablar de la especialización, áreas de capacitación específica y troncalidad. En Imasdemasi, y sé que es un tema que a usted le importa mucho, la medicina de precisión y la genómica, y que hemos compartido muchas reflexiones. Ahí hay que profundizar. Y yo le pediría, en la parte que usted influya, todo lo que es innovación. Pero no solo innovación en la parte de innovación de fármacos o de tecnología, innovación en los procesos asistenciales ordinarios y en todo lo que tiene que ver con todo lo que puede hacer un médico de atención primaria, una enfermera de atención primaria. En la gobernanza del sistema, comparto con usted lo que ha dicho, en el fondo de coinversión y de inversión, el fondo de cohesión sanitaria ha estado infradotado, lo ha estado siempre, como sabe. Recuerda la conferencia de presidentes, donde se había dicho que se pusieron 500 millones al sistema. Esta mañana lo recordaba algún ponente. Y después se permitía endeudarse más, pero al final el sistema sanitario, si algún día de verdad los que somos sanitarios mandamos un poco en el presupuesto, pues otra cosa seguro que le iría bien al sistema sanitario. Lo digo en tono de humor porque llevamos aquí nueve horas y entonces, bueno, pues eso. El tema de la financiación de la sanidad, sabe que aunque discrepe de muchas personas de mi partido político, yo como usted, que usted también discrepa, me consta, yo soy partidaria de financiación finalista. Después de la separación de fuentes de financiación, y termino ya, señora presidenta, después de la separación de fuentes de financiación, creo que no hemos avanzado suficientemente. Y, por lo tanto, se dicen algunas cosas, se dice gasto total, gasto per cápita, que no tiene nada que ver con la eficiencia del sistema. Es decir, uno puede estar dando asistencia sanitaria por 1.500 euros per cápita y dar un sistema sanitario espectacular. Y que en una población dispersa con 1.500, pues esos 1.500 no son suficientes. Por lo tanto, no hace falta más que le diga. Bueno, siguiente tema y el último. El tema, le he leído a usted dos entrevistas bastante… le he leído todo lo que publica, pero una que me divirtió especialmente, que dice, ¿sabe usted lo que quiero? Como lo que preguntan en un programa de televisión, ¿sabe usted lo que quiero? Bueno, pues aquí la respuesta es, ¿sabe usted lo que quiero? Un pacto de Estado por la sanidad. Creo que no nos lo perdonaríamos nunca, especialmente las personas que somos del sector, todos, por supuesto, pero las personas que somos de este sector, al que hemos dedicado toda nuestra vida y que no seamos capaces de encontrar puntos de acuerdo. Y, desde luego, también le digo que, si hablamos, aquí se ha dicho el diagnóstico. Seguro que en el diagnóstico, no usted, que no está en el sistema en este momento, está en el sistema, pero en otro sitio. Seguro que en el diagnóstico no nos ponemos de acuerdo. O sea, yo no le voy a recordar, por ejemplo, afirmaciones con respecto a las mascarillas o le puedo contar tantas cosas, ¿no? Bien. Pero, y soy muy generosa. Vamos, como me gusta que sean conmigo generosa, pues yo soy generosa con la gente, ¿no? Pero sí que le puedo decir, termino, que en el diagnóstico seguro que no nos ponemos de acuerdo, pero, por favor, en el tratamiento, es decir, en lo que necesita el sistema sanitario, aprovechemos, aprovechemos, mejoremos la financiación del sistema y mejoremos la gobernanza del sistema y seamos generosos. Usted lo ha dicho ahí y termino. ¿Sabe usted lo que quiero? Un pacto por la sanidad. Gracias por el Grupo Parlamentario Socialista.